¿Podemos evitar el tema de las armas, sí? ¿Sí? ¿Y cómo pensás rescatar a la vieja de este? ¿Con caricias? ¿Con palabras de amor? ¿De qué hablas? ¿Sabés lo que pienso de las armas, Franco? Claro, porque vos no te podés morir. ¿Y quién te dijo esa pavada? Bueno, basta, basta. No se peleen más. Si vemoslas, ojalá no tengamos que usarlas. Hay que estar preparado para todo. Gracias. Muchas gracias por lo que están haciendo por mí. Me están dando una mano inmensa. Somos amigos, loco. Estamos para bancarte. Es hora de que Justo pague por lo que está haciendo. Yo te juro que si lo llevo a tener enfrente... ¿Qué? ¿Lo vas a matar? ¿Eso querés? Respóndeme. ¿Vas a matar a Justo? Encontramos. Encontramos. ¿Dónde tienen encerrada, Elena? Planeás, pensás y organizás tu juego. ¿Sos un pesado y sabés que estás buscando? ¿Que yo me vaya? ¿Que cortemos y no nos vemos? No, no, no. Quédate acá. ¿Y, men? Ya voy. Te estamos esperando. Dale. Sí, sí. Ya voy. Ya voy. ¿Qué pasa? ¿Dónde van? ¿Y? ¿Viene? Sí, sí, viene. Pero no importa. Bueno, dale. Hay que curarnos, loco. Dale, vamos. Bueno, con el plano que me hizo Fermín, pude llegar hasta la segunda planta. ¿Muchos guardias? Por todos lados. Bueno, chicos, era evidente. Sí, si la tienen aislada, la van a tener vigilada. Aislada. Esa es la palabra. Es imposible entrar en su lugar. Solo un par de personas autorizadas, nada más. Hasta el pasillo estaba todo bien. Había lugares donde reflejarme y todo, pero... Después de esa puerta era imposible. Pero bueno, tuve una sorpresita. Sí, señor. Sí, estaba en eso, señor. Y le estoy trayendo la comida, en este momento. El señor ordena que coma. Le dejé una nota. Con un micrófono. ¿Te pudiste comunicar con mi vieja, entonces? Sí, sí. Pero es evidente que alguien le avisó a Justo. Sabe que la está tratando de rescatar. ¿Qué? Sí. Es evidente que sigue habiendo informantes de Justo entre nosotros. ¿Y qué piensas hacer, Justo? Ella dice que la van a trasladar, pero no sabes dónde. Pero nosotros sí sabemos. Azul se ha ocupado de eso. ¿Azul? Y me abren. Te tengo que decir que esto está muy rico. ¿Dónde lo conseguiste? Las ventajas de ser la mano derecha del presidente. Gracias. Sos un genio. Sabés que hago cualquier cosa por vos. ¿En serio? Sí, cualquier cosa. ¿Querés? Sobraron del casamiento de Joaquín y no los repartió. Ah, se hace solidario ahora. Buenísimo. Él siempre ayuda a sus amigos. Ay, no me digas. Es un nene de mamá. No hablemos de él, por favor. Tiró a la basura todo lo que el papá hizo por él. Bueno, ellos también tienen una relación un poco... ¿Un poco? ¿Qué? Es un imbécil. Lo denunció públicamente. ¿Vos lo sabés? ¿Lo escuchaste? Sí, no sé por qué lo hizo. Él nunca habla de eso. Pero lo que sí sé es que... extraña a su mamá. Fea. Todo no se la deja ver. Se lo merece por desagradecido. Ey, pará. No seas así. No lo conocés. Él es mi amigo y es un buen tipo. Azul, no me jodas. En serio te estoy diciendo. Él es... Él es muy buena persona y... Y está sufriendo. Él está en su lugar, ¿no? Le extraño a la mamá. Mucho. ¿Vos sabés dónde está? En la residencia presidencial, pero la van a trasladar. No puedo creer que haya hablado. Sí. No dijo dónde, pero dijo cuándo. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, el traslado sea hoy 15.30. ¿Sí? Bueno, dale. Hay que ir preparando. ¿Mienti? Se fue a despedir a Sofía. No estás durmiendo bien. ¿Estás cansada? ¿Tenés sueño? Yo también. Estoy soñando mucho. Espero que no sean pesadillas. ¿Están listos? Sí. Voy a saludar y ven. Es del señor. Ya no hay más tiempo. En 15 minutos voy a estar listo. En 15 minutos salimos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, mamá. Te escuchamos. ¿Vos cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? No, estoy bien. No te preocupes, hijo. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si te tiene encerrada, ese tipo es capaz de hacer cualquier cosa. Todos sabíamos lo que iba a pasar si te infiltraba. No entiendo para qué lo hiciste. Escuchame bien. Yo hago esto por vos. Todo lo hago por vos. No quiero que tengas nada que ver con esta guerra. ¿Por eso ocupás mi lugar? Fue tu madre. Y daría la vida por vos. Una y mil veces. Y este es mi puesto de lucha, ¿no? Sabemos que van a trasladarte. Nosotros te vamos a rescatar durante el traslado. Por favor, hijito, cuídate. Muy peligroso. Tranquila, tranquila, mamá. Tenemos todo bajo control. Si vos esperá nuestra señal. No puedo hablar ahora. ¿Elena? ¿Qué haces? ¿Me preparo? Estuviste llorando. ¿Qué pasa? ¿A vos qué te parece? No sé. Para mí vos siempre fuiste un misterio. Siempre quería saber qué tenías en la cabeza. ¿Qué pensabas? Vos sabés que yo me obsesioné con tu silencio. Pero ya no. Ya aprendí que con vos me equivoco siempre. De nada. Cuando creo que me amás, me estás traicionando. Y ahora que parece que me odiás, no sé. Tal vez me estés amando. Bueno, tenés cinco minutos. Ya salimos. Ok. Ok, va, tenés cinco minutos. Te amo, hijo. Yo también te amo, mamá. Yo no tengo que matar a este tipo. Tranquilo, tranquilo. Acá no vamos a matar a nadie. Vigimos a rescatar a tu mamá y eso es lo único que vamos a hacer. ¿Sí? Confía, dale, confía. La peor jugada de ajedrez es esa en la que descuidas a la reina. Yo también tenía muchas ganas de verte. ¿Ah, sí? No, no se nota. Pasa que sabés que tengo un trabajo que no es común. ¿Y eso lo sabés vos? Sí. Sí, vos la tenés razón. Prometo que la próxima vez te llamo. Así me gusta. ¿Me perdonás? Aguas, te perdono lo que sea. Ay, a vos te perdono lo que sea, Gil. Basta, Franco. Azul está haciendo su trabajo. ¿Sí? Y además nos está dando una mano increíble. Sí, hermano, le voy a poner la cara si se pasa de peor. Franco, acá se los no, ¿ok? Sí, tenemos que estar concentrados. Nos estamos exponiendo demasiado. En un rato se termina el operativo y si querés hacemos algo. ¿Tienen pileta acá? Y es enorme. Jodeme que tienen agua para llenar una pileta. Sí. ¿Que sos ambientalista ahora? No. Ah. Bueno, mejor. Se va justo y nos metemos. ¿Trajiste traje de baño? Ups. No. No. Me parece que te está buscando tu jefe. Vos te quedás acá, ciega, sorda y muda. ¿Está bien? Están saliendo. ¿Cuántos autos son? Son dos. Justo y Elena van en el segundo. ¿Y custodios? Van solo con un chofer. El primero tiene tres custodios. Ok, perfecto. Nosotros estamos listos. ¿Cualquier movimiento raro? Sí, sí, les aviso, obvio. ¿Y? ¿Vamos a la agua? No. Esperá. Que tengo que chequear que lleguen bien. Estoy comunicado a través del handy donde me van avisando todo lo que sucede. Me encanta. Me parece re divertido. Sí. Igual es un traslado que dura 15 minutos. Así que termina eso y vamos a la pila. Y preparate. Porque hoy no te la dejo pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya me cansé. De perdonarte la vida. Oye, te comé la boca. No, no. No, no, yo la mato. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, tranquilo. Pará. Estamos tomando la avenida 30 de Octubre. Ok. 30 de Octubre, chicos. Están cerca. Entrando en Lautaro, el 300. Están acá. Bueno, le vamos. Vamos, vamos. 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 Pegá la vuelta. ¿A dónde van, muchachos? Quédense quietos, a ver. Joya, después me enseñás a hacer eso. Vamos. ¿Qué carajo pasa? Bájate, bájate. Quédate quieto. Quédate quieto, eh, quieto. Anda, anda al auto, dale. Se terminó justo. Todo puede cambiar de repente. Sacrificás una pieza, moves otra, el alfil se desplaza en diagonal, capturás a la reina y jaque. ¿Están bien? Sí, 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 sí. Estamos bien, estamos bien los chicos. Me acabo de cortar con ellos, están bien, están bien. Gracias, 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 están locos. Tranquila, tranquila, tranquila. Acá vas a estar bien, te vamos a cuidar, ¿sí? No, no, no. Acá, no estamos seguros. Es el primer lugar donde va a buscar justo. Estamos bien, mamá, tranquila. Justo le tiene miedo a este lugar. Noa tiene razón. Acá vamos a estar bien. Ay, te extrañé tanto. Amo los reencuentros. ¡Andate de acá, basura! ¡Debajo justo, andate! Los reencuentros tienen esa música especial, ¿no? Tienen un cierto clima de melancolía y esperanza al mismo tiempo. Algo que nos vuelve un poco locos a todos, porque no se puede vivir entre la melancolía de un pasado feliz y la esperanza de un futuro feliz. ¡Te va a ajustar! No se puede vivir entre el pasado y el futuro. Todos queremos un presente feliz, ¿no? Justo, no dispares, por favor. No quiero esperar a que me vuelvas a amar como me amaste en el pasado, Elena. Quiero que me ames hoy. ¡Quiero que me ames hoy! Justo. No, mamá, no. Justo. Justo, por favor. Todo podría haber sido muy distinto, Elena, ¿no? Es verdad. Lástima que lo corrompiste todo, Justo. Estamos acá, así, porque nunca entendiste lo que es el amor. Solo te interesa el poder, el dinero, y que te teman. Y yo no te tengo miedo, Justo. Nunca lo tuve. Sos muy poco hombre para merecer mi miedo y mi respeto. ¡No! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! Bajen el arma, todos. Nadie tiene por qué morir, ¿sí? Baja el arma o te vuelvo la cabeza, flaco. Vos no me conocés a mí. Franco, tranquilo. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡No te dispares! Justo, por favor. Yo siempre te amé, Elena. Yo te amé con todo mi corazón. Y nunca, nunca te importó nada. Nunca te confíes de tu jaque. Nunca des por vencido a tu enemigo. De repente, tu contrincante mueve una ficha. Todo está terminado. Jaque mate. Es una jugada que no pudiste prever. Un error de cálculo. Y se desata el destino. ¡Mamá! Jaque mate es un final. Ya no hay nada que hacer. ¡Joaquín! Mamá, tranquila. Tranquila, mamá, tranquila. Tranquila, vas a estar bien, ¿sí? Quédate tranquila. Ya es demasiado tarde para todo. Hasta para la revancha. ¡Apúrese! ¡No! No. 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 Tranquilo Te amo Siempre te amo Jaquemate es el apocalipsis Es el fin de tu mundo Ya no hay donde correr Estas acorralado por tu destino Tenes que comer, tenes que estar bien vos para poder cuidarla Yo me quedo Dale Mi amor Baby Hija Estoy viendo ¿Qué? Lo estoy viendo Estoy viendo el final Mi amor, ¿de qué hablas? Del combate de los dioses Veo el final La reina cayó Y con ella caerán los mundos Vas a apretar ese gatillo El equilibrio del universo se romperá como un cristal Veo fuego Veo la ira de los dioses Veo un mundo de luces Que se apagan Veo el final No Te amo No 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 Gracias por ver el video.